Lía con tu pelo medredón de terciopelo que me pueda abuarecer si me encuentra en cueros el amanecer Lía entre tus labios a los míos respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata al pez Líate la araña que marana mi razón que te quiero mucho y es sintonizó Lía cada día con el día posterior y entre día y día Lía, lía, lía Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía mis miradas a tu espalda por debajo de tu falda con perdón por poner los ojos junto a la intención Lía mala pata de la cama no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez Lía cigarrillos de cariño y sin papel para que los fume dentro de tu piel Lía la cruceta de esta pobre marioneta y entre lío y lío Lía, lía, lía Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía mala pata de la cama no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez Lía cigarrillos de cariño y sin papel para que los fume dentro de tu piel que te quedes con las ganas